La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que en la reunión sostenida con el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, se llegó a un acuerdo para mejorar el problema causado por la resolución del 30 de diciembre del 2017, que afecta los ingresos de los departamentos procedentes de la sobretasa a los combustibles. Fue muy positiva la reunión que realizamos en el día de ayer con el ministro de Minas. Se entendió la problemática de los departamentos, de los municipios, que si nos disminuían la sobretasa a la CPM y la sobretasa a la gasolina, pues íbamos a tener problemas para poder realizar las vías terciarias, las vías secundarias. Y eso pues dio la posibilidad de que el ministro derogara o por lo menos volviera a poner el precio de base de la gasolina y de la CPM como estaba en el 2016. La mandataria destacó que hay una estabilidad jurídica en lo que acordaron con el gobierno nacional y que se debe de llevar un proyecto al Congreso para que se defina claramente el precio de los combustibles. Es una medida que venía así en el 2016. No hay claridad en la ley sobre cómo se debe cobrar la sobretasa a la gasolina y a la CPM y por eso se va a llevar el proyecto de ley para que ya se pueda aclarar. Con esta gestión se salvan cerca de 500 mil millones de pesos de los proyectos de los gobernadores que tienen en la carpeta y comprometidos en sus obras regionales.